Prepárate para ver al nuevo titán Cossack, al titán más campero de War Robots También al nuevo robot campero Enanito También un nuevo robot de edición Ultimate Y una nueva arma de edición Ultimate En este video lo vamos a ver a continuación ¡Comenzamos! Hola pilotos, prepárense para disfrutar del nuevo contenido de War Robots En el canal de Turbo Commander No me quiero imaginar como se ve ese nuevo titán No me quiero imaginar como se ve ese nuevo robot campero tipo Enanito No me quiero imaginar como se ve el fatto de edición Ultimate Bueno, eso ya sabemos como puede ser Nomás le colocaron una pinturita de color dorado y negro Y ya quedó también de una nueva arma llamada Scorch Así es como se ve todo esto mi bros Así es como se ve todo esto El nuevo robot Enanito Campero ¿Por qué le digo Enanito? Porque Fanto también está Enanito Pero Fanto es un robot ligero También las equipaciones son medianas El robot Enanito lleva equipaciones pesadas Y se ve como un enanito Si o no mi bros Si o no se ve como un enanito Y el nuevo titán Franco tirador Campero A un largo alcance de 1100 metros Puede alcanzar a disparar a los enemigos Vamos a verlo mejor a fondo mi bros Vamos a verlo mejor a fondo No sé dónde comenzar Si comenzar con Butler Con Ultimate Phantom Con el nuevo titán Con cuál comenzamos No sé por dónde comenzar mi bros La verdad que todo esto Es de lo más nuevo Que está en T-Cero De lo que se había hablado En las filtraciones potentes Vayan y échale un vistazo Para que estén más informados Aparte de lo que voy a decir ahorita mi bros Ya que ahorita es como un resumen De lo que voy a decir ¿Sale? Vamos a comenzar a ver a Butler Este robotito tiene una durabilidad de 300 mil Velocidad de 35 kilómetros por hora A nivel MK3 Es de la corporación Yandy Este robotito cuenta con dos tipos de habilidades Una es activa La segunda es pasiva La activa se llama Flash Escape Una vez que tú actives esta habilidad Lanza una baliza tipo torretita En esa baliza te puede teletransportar Y puede durar 30 segundos Cuando tú lo actives Después de 30 segundos No creo que te pueda teletransportar Una vez que tú actives esta habilidad Activa Se activa también 150 puntos de defensa Para tu robot Tiempo a lo que va a durar la baliza A la hora de que esté activo 30 segundos Enflemento de esta habilidad 15 segundos La segunda habilidad es pasiva Se llama Ground War Este tipo de habilidad Va haciendo acumulaciones hasta 12 Cada acumulación Se acumula una cierta cantidad de daño Que tú puedes dispararle Hacia el enemigo El enemigo va a recibir una buena cantidad de daño Pero si esa acumulación no lo llegas a usar A un cierto tiempo Se expira y vuelve nuevamente a acumularse Hasta tener ese poder que se necesita tener ¿Ok? Y también el bonus de la duración Que se aplica a esto cada 7 segundos Así es como funciona Así es como funciona este robot Bubbler Alias el enanito Ya le conseguimos un apodo a este robotito Ya que somos los primeros en colocarle ese apodo Enanito Ahora pasaremos a ver al nuevo dron solar Este dron va muy bien para equipaciones camperas Por ejemplo Un Crysis Un Begemon Otro robot más que les gusta campear Con un alcance de 700 metros Esto les va a ir muy bien Menos de 700 No creo que vaya a funcionar muy bien Tiene que ser de 700 Por lo que veo lo mínimo Como dice aquí en la primera habilidad Si tu apuntas al enemigo a un alcance de 700 metros Recibirás un bonus de daño Un aumento de daño hacia ese objetivo Y la segunda habilidad Daño adicionales para las equipaciones de tu robot O la arma incorporada La tercera habilidad Si el robot está a una distancia de 700 metros Lo apuntas o lo fijas También recibes mitigación de defensa de tu robot Y por último Si igual fijas a ese enemigo O la apuntas a una distancia de 700 metros También recibes escudo de energía Llamado Engis La neta que está buenísimo mi bro Pero por lo que veo Tiene que ser de 700 metros a huevos Ya si es más Podría ser que si funcione Pero por lo que veo 700 metros Es el número que dice ahí Que tiene que estar Ese enemigo Para que tu lo puedas fijar Y ahí ya conseguís Esas bonificaciones Así es como funciona este dron Así es como se ve Este robotito enanito Vean nomás Como se ve este robot La verdad que es algo nuevo Que ha hecho Pixony Otra cosita muy importante Que tienes que saber En esta ocasión Han hecho unas creaciones nuevas De robots de Titanic Gracias a la ayuda De algunos Que quieren ayudar a Pixony A darles idea Y también de algunos mentores Que les han dado Esta recomendación O los han hecho Y se las han pasado a Pixony Y Pixony Las han hecho realidad Eso es algo que tienes que saber Mi brody La siguiente Es el nuevo robotito Ultimate Phantom Este robotito Es muy parecido Al regular Solamente que tiene 50% más De puntos de defensa En modo PvE A la hora que estés jugando ¿Ok? Y también cuenta Con una habilidad De teletransportación Que dura 15 segundos El enfriamiento De esta habilidad Es de 14 segundos Este robotito Está mucho más blindado Que el regular Y también hay otra cosita Que me llamó mucho la atención Este robotito La duración Del enfriamiento De la habilidad Es de 14 segundos Pero si lo tienes Al MK3 Va a la mitad Ya no va a ser 14 segundos Solamente va a ser 7 segundos Y también Cuando tú actives La habilidad Blink También tiene inmunidad De atenuación De defensa 100% Y después de usar Esa habilidad Recibe restauración De daño gris De tu robot Y como podrá ver Por este lado Si está el MK2 Tiene 10% En durabilidad Reparable De daño gris ¡Wow! Va a estar potente También este pequeño Phantom Pero la que me llama La atención ahorita Es Bulgazari Pero ya estamos viendo Que ya salió Otro nuevo robot De edición Ultimate Phantom Tiene una durabilidad 372,500 Velocidad De 68 km por hora Hasta en su máximo nivel ¡Wow! Potente Potente Dejame saber En la cajita de comentarios Mi bro ¿Qué tal te parece Este nuevo robot De edición Ultimate? Ya hacía falta Que sacaran a Phantom O la verdad Ya se están pasando De lanza Es demasiado De lo que están haciendo Y no sabemos Qué hacer Mi bro No sabemos Quisiéramos conseguirlo Todo otra vez Pero Sabemos muy bien Que es muy difícil Para conseguirlo ¿Ok? Vamos a ver El daño que puede hacer Esta arma Ultimate Scorch Hace un daño De 10,000 Alcance de 600 metros Tiempo de recarga 3 segundos Este tipo de equipación Hace 10,000 de daño Cuando usted es de uno Alcance de 600 metros Pero entre más cerquita Estés del enemigo Va haciendo el daño Mucho más potente Y también tiene un incremento De daño En modo PvE De 50% ¡Wow! Potente Potente Esta equipación Entre más cerquita Estés del enemigo Es mucho más potente Esta equipación Pero todo puede cambiar Todavía mi bro No estemos tan seguros De toda esta información Que te estoy compartiendo No todo va a estar Al final así Todo puede cambiar Eso que quede claro Mi bros ¿Ok? Esto es algo De lo que se está viendo Al inicio Cómo se está viendo Todo esto Cómo se ve Cómo ha avanzado Pixony Para hacer este tipo De partículos De robots De armas Cómo se ve También del Phantom De edición Ultimate Yo no le veo Tanta gracia La verdad que se ve Igualito al Phantom Regular Solamente le colocaron La pinturita De color negro y dorado Y otras cositas De más También la arma Y así es como se ve Este nuevo robot De edición Ultimate ¿Te parece algo Muy diferente Al Phantom? Déjamelo saber En la cajita de comentarios Me gustaría saber Qué opinas De este robot De edición Ultimate Ahora sí Ha llegado su momento Vamos a ver Al nuevo Titan Versailles Tiene una durabilidad De 850 mil También tiene 40% más de daño Hacia los enemigos Velocidad de 35 kilómetros Por hora Aquí no hay más Informaciones Que decirle Mi bros Es por eso Que les invito A que vayan a ver En filtraciones potentes Ahí está Toda la lista De todo lo que Trae este nuevo Titan Lo único que te puedo decir Ahorita En resumen Este Titan Cuenta con 3 habilidades 2 activas Y una pasiva La primera es activa Hace disparar Con su arma incorporada Tiene hasta 5 cargas Para disparar Cada carga Va en aumento También ignora El escudo de energía La segunda habilidad activa Da saltos A la dirección Que apunte su pierna La tercera habilidad Que es pasiva Entre más lejos Este el enemigo Más daño va a recibir Vamos a ver la información De la nueva arma Veinticare Aquí está la información Hace un daño De 20 mil Alcance de 1100 metros Tiempo de recarga 6 segundos Esta equipación Está sumamente potente Es como si fuera Una Reaper Para Titanes Vean nomás Así es como se ve Más a fondo El Titan Se supone Que debe parecerse A Dios Cosá Pero tiene más parecido Al nuevo robot Pathfinder Junto con esta equipación Que hace disparos De flechas Vean nomás Mi bros Esta es una equipación Tipo flecha Tiene 5 cargas Por lo que veo Vean nomás Ahí se ve clarito Tiene 5 cargas De lo que va a disparar Esa arma incorporada Y también Aparte de sus equipaciones Que lleva el Titan Que son 3 armas De anclaje alfa Wow La verdad que Es una chulada De Titan Mi bros Es una chulada Esta bonito El Titan Para que decir Que no Bueno mi bros Espero que te hayas enterado Muy bien De todo lo que informe Ahorita Trate de ir a batalla Pero me dice aquí Se produjo un error No puedes ir En el campo de batalla Lo intenté muchas veces Y no se puede No se si solamente Me estaba pasando a mi O a todo el mundo O estaba en mantenimiento T-Server Y no pude entrar Pero lo bueno Es que logre conseguir Todo esto Enseñarles Para que vean Como esta Todo este show De lo que Esta planeando Sacar Pixony T-Server Va a estar varias pruebas Posiblemente En la siguiente actualización No va a salir Pero En la otra Pienso que si va a salir Todo esto De lo que se esta viendo No se sabe Todo puede ser una sorpresita De lo que puede hacer Pixony Pero lo bueno de aquí Es que ya estas enterado Ya sabes que hacer Ya sabes Si trataras de conseguir Ese robot de Sion Ultimate O no vale la pena O que tal te parece También el robot Elanito Pero para ver Como funciona En el campo de batalla Prepárate mi bro Que te voy a compartir Video mas adelante Para que veas Como funciona todo esto Ya que ahorita No se va a poder Y lo vamos a dejar En el próximo video Nos vemos Hasta la próxima Chau chau También pasa a recordarte Que hay una nueva forma De comprar recursos Y regalárselos A tu amigo del juego O compañero de clan O algún miembro De tu clan Por si eres un líder En la descripción Del video Te compartiré El link Así como apareció Al inicio Así es El link Te enviará directamente A este sitio web En esta parte En esta parte Hay una gran variedad De recursos Comenzando con Digigemas Plata Memorium Oro VIP Y entre otras cosas mas Puedes elegir la que tu quieras Solamente con anotar el ID Se la puedes enviar Directamente a su cuenta Así como lo está apareciendo En esta parte Y también Si quieres anotarle El código de autor Turbo Guión Bajo 29 Al anotar este código de autor También me estás apoyando Con un cierto porcentaje Muy mínimo Que me puede ayudar Mucho Para recibir Un pequeño de comisión Cada vez que tu hagas Una compra En esta parte Esto es oficial Esto es por parte de Picsone Esto nos ayuda A los creadores de contenido Para recibir Un poquito Más de ayuda ¿Quéuta? áreas quem Más de ayuda ¿Quéuta? ¿Quéuta? ¿Quéuta?